15 son los residentes que hoy habitan en el Hogar de Ancianos Nuevo Atardecer de Puerto Natales. Mismo que hoy, se dio a conocer que cerrará sus puertas a partir del próximo 1 de enero. El motivo, una rebaja de un 69% en los recursos para el financiamiento de los dos establecimientos de larga estadía para adultos mayores vulnerables del Consejo Nacional de Protección para la Ancianidad, CONAPRAN. Es imposible no poder contar con este centro. Aquí hay adultos y adultas mayores, algunos, alrededor de 5, que no tienen una red social, que van a ser trasladados posiblemente en caso de cierre a otros centros. Pero tenemos que resguardar su calidad de vida. Estos adultos y adultas mayores llevan durante años aquí viviendo, este es su hogar, aquí los cuidan. Tienen una familia. Los otros adultos y adultas mayores es su familia, están cuidados. O sea, nosotros nos enteramos, al igual que todas las personas que están acá presentes, en algo que a mí me parece insólito. Casi como hechos consumados, esto se va a terminar, tome a su pariente y vea cómo se las arregla. Así es como lo veo yo. Sé que no es tan así y espero que haya una solución para todo esto, pero por lo pronto vamos a estar atentos a ver cuál es la respuesta de las autoridades pertinentes. Recorte de recursos que llevó a CONAPRAN a cerrar los dos establecimientos de larga estadía para adultos mayores que tienen fuera de la región metropolitana. Este lugar ha sido un hogar constante y estable para nuestros adultos mayores. Yo, mi mamita, llevo muchos años en este lugar. No lo tengo porque quisiera, sino porque en realidad necesito que esté acá, porque no tengo los espacios. Hay muchos familiares acá que no tienen el lugar físico, no tienen una salud mental o miles de situaciones. Cada familia tiene un hogar diferente y cada uno tiene sus necesidades. Por eso tenemos a nuestros ancianitos acá. Y este lugar ha sido un lugar, el hogar para ellos. Y que se los vengan a cerrar las puertas es algo que de verdad es muy preocupante. El camino correcto es poner más recursos, más presupuesto y ampliar la cobertura. No esto que parece irracional. Nosotros no contamos con un centro de larga estadía. Eso fue un compromiso presidencial. La ausencia de un centro de larga estadía, más el cierre del único espacio que hoy día tienen nuestros adultos mayores y al que debieran acceder otros adultos y adultos mayores, se va a cerrar. O sea, esta es una situación grave. Momento complicado para las familias y residentes de este establecimiento para adultos mayores, que tiene como fecha el posible cierre el 1 de enero. Durante los próximos días, CONAPRAN hará todo lo posible para evitar esta situación y asegurar que los ancianos no sufran este proceso.